hola qué tal aquí pelancano para nuestro canal aboyecao estamos en xbox series x con el juego rabelok y el gameplay número 2 a ver nos faltaba una ceniza y ahora ésta nos había pedido también otro mamoneo por aquí a ver que yo me centre teníamos el hongo éste ya que lo hemos matado que ha sido un un boss pequeño boss no y tenemos que ir a buscar el bubador del bisonte pues venga vamos a seguir hay que abrir la caravana esa de los cojones a ver qué es lo que se puede comprar ahí si no no me pongo yo aquí a matar gente para coger monedita yo estoy en que va a ser para skin seguro hemos hecho la misión de las figuritas esa de piedra del bosque a veces son enemigos o son amigos esto que esos son enemigos me parece que mucho enemigo no o si hay éste uff o ponía que subir esto de nivel chaval el bicho ya él le hace menos daño no sé qué me ha dado por aquí que me ha hecho y un el ciervo la maldición de la reina sobre el lago de siervos hemos enfrentado muchos problemas lamento oír eso asesino de mosquito elimina 10 devoradores de hueso habla con con higo en el ciervo y en el ciervo para los mosquitos son los que vuelan estos de aquí serán no matado hombre está viendo los ciervos y digo parecen ciervos mágicos de esto y qué película salió el ciervo éste de los cuernos blancos no me acuerdo una serie y san el ciervo exterminación de larvas las larvas serán éstas vale matar los mosquitos y las larvas no más susurros vence a 10 susurradores tengo dos muertos serán los eran esos los curradores las cabras esas joder no me dejan ver no me dejan ver no me dejan ver no me dejan ver caros cabrones estos son muy grandes los bichos también y no veo bien hijo de puta hay que ponerle mucho bicho aquí junto no tío es no me dejan ver yo me dejan ver ni me dejan ver ni como No tengo botiquines Bah Pues voy de puto culo Hostia, también disparan A ver, grande este Va, tócate la pelota Me he metido en el Can salió otra vez todo Irse a tomar por culo, tío No me jodas No me sube de nivel Me ha llegado muy despacio Porque... Me mató Me quito tiempo Joder, que coñazo, tío Que salgan otra vez Todos los putos bichos, macho Quiero hacer la puta misión Habla con el ciervo ¿Cuál era el de los mosquitos? No me acuerdo Este Espérate, ¿por qué estás tirando por culo aquí? Burst Burst A ver si era este... Vale... Las putas larvas... A ver que yo vea por aquí... Igon el ciervo... ¿Quién coño era Igon el ciervo? No... Isa... No si, por aquí, por aquí no he llegado yo... Vale... Es que no quiero salir yo de la pantalla porque me vuelven a salir otra vez los tipos bruscos... Que me toca los cojones... Igon... Es que no pone Igon el ciervo este... Los sombreros de asa como recompensa... Vale... El de los boquitos está... Que me ha dado un sombrero de qué? Pero un sombrero de asa para qué? Prueba de una buena acción... Prueba de una buena acción... Vale... Vale... Vamos por este ahora... Vamos por este ahora... Vale... Habla con... Inil... Inil... Esta misión es una mierda eh... Es un puto coñazo... Inil... Es este creo... Isano... Tan largo... Entonces el otro... Ok... Otro sombrero... No me asusurro... Me falta... Lo de las larvas me falta una... A ver si doy con ella... A ver si doy con ella... Aquí... Vale... No... 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 Vale... No... No... A los grandes, ¿no? Purificación de las esporas alrededor del lago de Cielo. Pero me ha dado algo, pero es que le he dado sin querer, tío, esto. Polvo purificado en un polvo para reducir las esporas no deseadas. Vale, y ahora, ¿dónde tengo que poner yo el puto polvo ese? No lo sé. No sé, tío. Purifica las esporas alrededor del lago. O no sé. Estas, estas, estas. Una. Una. Dos. Tres. 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 La quinta va estar ahí, ¿dónde están los dos putos bichos aquello? Ya verá. La quinta va a estar aquí, mírala. Ahora vamos con este. Guay que me está mandando tantos mensajes. Otro sombrero. Coño, ¿quién es el que me manda tantos putos mensajes, tío? Mi hermano, pilla que está aburrido. Vale, pues seguimos para adelante. Ya hemos hecho las cinco misiones de aquí. Bueno, las cinco misiones había cinco, no sé. Pero no me dan ni un puto tarro de medicina de esto, tío. Y dice el poderoso. Estoy buscando, abufando el visonte donde puedo encontrarlo. Entonces, aquí y estamos preparando una secundación. Gracias por ver el video. Bienvenido. Empieza. Bienvenido. Te voy a abrir la mi paraíba. Ya, ya lo he hecho, piche. Un sombrero de hasta de cada venado. Sí, los tengo. Trato he hecho, venga. Cuántos son cuatro los tengo, venga. Oiga, lo encuentre de mal humor. Y yo no tengo botiquines. No tengo botiquines. Como me endiñe, me revienta del tirón. Lo mismo no me tengo que pagar con él, no sé. No puedo hablar con él. Mis ojos me engañan una chica. ¿Quién eres? Oiga, lo sembarías. Oiga, lo subí, va. uelos me insertion. Un. 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 ¡Un duro! un. 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 Fin. Un. ¡Hostia! Si no te has traído, mira, le voy a ir a ir a las costillas No tengo botiquines, tío No tengo botiquines, tío Y me voy a llevar más de... De un... De un porrazo, ya verás ¿Lo ves? Y sin botiquines no puedo hacer nada, chaval Y no hay manera de conseguir botiquines Joder, macho Eso te pasa por gilipollas, por jugarlo en difícil Y ahí para atrás ver si puedo conseguir algunos botiquines Es que la tienda no está abierta todavía, tío Voy a subir de nivel a este A ver si así Voy a subir todo lo que pueda Pero puedo subir 4 niveles No, ya me pide 200 Vente a tomar por culo Ah Esto me pide por cojones Voy a volver para atrás A ver si de alguna manera puedo conseguir botiquines Que lo dudo Me falta una puta ceniza Pero a ver si esa ceniza Está en el... En la casa de la... Bueno, en la casa no podemos volver O si Donde... La casa de nuestro personaje Que había una fogata allí Que estaba apagada A ver si me deja esa ceniza coger Vale, era para acá Es que de vez en cuando los... Los cantaros estos Los jarrones estos que partimos En vez de... Siempre dinero debería de darnos también De vez en cuando algún... Que haya hecho Ah vale, que había que hablar con este Había que hablar con este Si Bueno, no he terminado pero... Ahora vamos para adentro A ver... Este que me dice Este no me ha abandonado todavía A ver, vamos por aquí, a ver... Si por casualidad... Me lleva a algún sitio que pueda... Me lleva a algún sitio que pueda... Ahí tenía el boleto, parece cerrado Cuidado Vamos a ver, vamos a ver... Pesca No, 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 no... Vale, encuentro una manera de llegar a la... ...de llegar al laberinto. Qué guapo cómo se ve. A ver. Es que... ...un puto... Lo de las plantas... ...hacer las pociones... ...el... ...el huerto ese que teníamos en casa... ...se le quiere boleto. Bien, este es de su puta madre. Joder. No voy a poder hacer... ...no voy a poderme matar al monstruo... ...este al rinoceronte... ...porque no tengo botiquines. Joder, tío. No me joda. Esto es lo mismo. Me cago en la hostia, tío. Mira, mira, mira. Aquí estaba el... ...mollequito este. Ya se ve que lo había visto por otro lado. Bueno, a ver si puedo volver... ...vale. ...este era para viajar rápido... ...que es el que me interesa... ...y este... ...este no me acuerdo. Este no me pidió nada. Ah, no, pues no puedo volver para atrás. Joder, pues entonces... ...la voy a pasar a canuta con el puto bicho ese. Que no puedo volver al principio entonces. Madre mía. Pues... ...no nos queda otra que pegarnos con él. Para la dificultad, pues... ...es... ...no es que no tengo ni un puto botiquín. No hay manera de conseguir un puto botiquín, tío. No me lo puedo creer que yo. Es que he gastado los putos botiquines ahí con los gilipollas eso de... ...que va, dinero, 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 pero no te dan. A ver, como último recurso voy a dormir en la cama de la bruja. A ver si es que me rellena... ...joder. A ver si me rellena los botiquines por casualidad. Completada la cura, pero no te da botiquines, tío. Te cura del todo. Me parece a mí. Buah. ¿Qué va, tío? 400. Ya pide 400. Bueno, vamos a ir ahora. Como tengo... ...tengo un poco más de nivel. Ah, tengo 3, ¿no? No hay 3. Me cago en la hostia, tío. Se me han ido... Me he gastado los botiquines aquí, tío. Y tenía por lo menos 3 o 4. He sido gilipollas. He sido gilipollas. Tío, ni un puto botiquín de esto, tío. Ni de casualidad, macho. Que me podían ver dar alguno, esta gente. Igual que me han dado el sombrero ese de los cojones. Me podía haber dado un bot... ...una poción cada uno, tío. Joder, macho. Buah. Ya parece que le he quitado el circuito, paro. Vale. A ver. Me hace daño, tío. Hostia, ¿y esto? Buah. Me voy de por lo culo. Que va, tío. Me da. Si me pongo lo de bajo, me da. Me cago con la hostia, tío. Qué coraje, cojones. Le voy a bajar la dificultad. Bueno, espérate. Vamos a intentarlo y si no le bajo la dificultad. Yo no voy a complicar la vida aquí. Por un puto fallo de diseño del juego y un puto fallo mío. ¿Por qué cojones? Llega este bicho y no tiene botiquines y te casca. Esto team manda huevos. El fallo ha sido mío, sobre todo mío. Pero yo no lo sabía, cojones. Si no. Hostia. Hostia. No lo veo. Con paciencia. La cámara es la que no te deja. Venga ya, tío. No había dado. Ahora sí lo haremos. Con paciencia. No lo veo, tío. Que si va a estar la putada, que no lo ves. ¡Suscríbete al canal! Vale, poquito a poco lo vamos haciendo. No nos podemos confiar. Hijo de puta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si dices, te dice, dale! ¡Si dices, dale! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! ¡Oh! Hostia Serene Serene Un disparador estamos ahí, ahí que follaría, tío que hijo de puta, no lo veo, tío no lo veo invadado, tío es que no lo veo, tío me va a matar lo tenemos ya casi casi hecho que no me quiero ni acercar porque es que me va a matar, lo estoy viendo yo tengo que tener yo la barra de vida encontraste un cuerno de bisonte valiente, trágico, derrotar, gilipollaste hechizo de edición siento el poder dentro de ti desbloquearé tu potencial oculto mira, una nueva habilidad embestida ahhh, vale, vale vale, ya tenemos esta y tenemos tenemos la otra que es la embestida esta, vale, vale ya, claro necesito abrir aquello para las putas pociones de los huevos espérate, vamos a hablar con este pero este me va a decir que vuelva abajo no pero no me da ni un hijos de puta no me da ni un puto ni una puta poción, tío Pero que cachondeo es este Es que como me de uno Me revienta A ver si puedo hablar con este A ver si por casualidad Y a lo mejor me dice Has matado a ese Ya ha quitado el veneno De aquí Te voy a dar un Te voy a dar una poción Te voy a dar un carajo Metí un manteca Para que te dure Ah y me he venido directamente aquí Vale Venga dale ya al cuerno de los cojones Pegámonos nosotros al sótano Lo haré venga Nosotros tenemos que hacer el hechizo Este de los cojones Vamos Arturron Primero ingrediente El té de mierda Segundo ingrediente La cabeza del hongo de mierda Tercer ingrediente El cuerno de mierda Encontré una forma de encender el fuego Quizás que a mi el caldero pueda ayudarme Me cago en la hostia tío Pero si es que me falta una Una puta ceniza de esa No doy con ella Me falta una puta ceniza tío Tiene que estar en este En este escenario Por cojones Vamos a ver No Esto es para salir de aquí Esta la cogimos Una No Con la hostia Vale Me cago en la hostia puta Que no podés ir a la cámara Como uno quiera ¿Puedo subir un nivel más? Sí Vale Bien Bien Una por dos mil Vale Cuatrocientos cincuenta Vamos a comprar Una Dos Una Dos Y una de estas gordas O se me ha ido el dinero rapidito Jejeje La media La grande Y la pequeña Claro Yo lo gasté todo Yo no sabía ni que había media Ni grande Ni Entonces Cuando me faltaba un poquito Le metí Le metí Claro Me las comía Y sin saber Bueno Eso es lo que pasa Cuando estás aprendiendo Cuando pones un juego nuevo Y estás aprendiendo Y no He cortado Una bendición Una bendición De Vale Para abrir su tienda Venga Funcionó Vámonos Ahora sí sé yo Que el dinerito Importante Sobre todo Para comprar Algo de Kine Vale Pues tenemos la llave De el ático Y me lleva ¿A dónde? Ah Tenemos un viaje rápido Aquí Vale Vale Vamos a hacer primer viaje rápido Casa victoriana Uff Pero rápido Vale Pero bueno Aquí no De momento Aquí no hacemos nada Ahora sí voy a partir Los garrones Cuál dinero es Venga Pequeña Pequeña tienda Habemos abierto la tienda Abre la tienda Del erizo Sí Vale Este vende Esto que es Bomba De magia Una esfera giratoria De destrucción Vende los botiquines Al mismo precio Proyectivo Muy tóxico Daño por mil Un artículo Que protege Al usuario Del veneno Hostia ¿Cuánto vale? 300 Vale Y ahora tenemos El anillo puesto ¿O qué? No Me he gastado La pasta Maricón Me he gastado La pasta La pasta ¿Este qué dice? Vale Y ahora realmente El anillo ese ¿Quién me lo pediría? ¿Quién me pidió el anillo? No tengo ni puta idea Encuentra la pintura Me coloca de vuelta En la pared Vale Cambiarlo por una aguja Vale Una partitura Encuentra una manera De llegar al laberinto Investiga un billete De funicular Pues Ahora mismo No sé Dónde tengo que ir Ahora mismo No tengo ninguna misión Que me lleve Necesito la llave Para comprar el boleto Tendrá que encontrar Tu camino hacia La taquilla De acuerdo Gracias Ay mira No había dado cuenta Que estaba esto aquí Claro Claro pero Si no me deja Me pide el billete Es que no hay más camino Tío Por aquí Bueno No sé Ahora mismo Porque es lo que Tengo que hacer A ver si el poder Ese que manda Ahora es para algo Que tenga que No sé Es que si hubiera Un muro Argo Y se partiera Me lo diría No No sé Vamos a entrar Otra vez Aquí A ver Es que no sé Ponde tengo que Coger Aquí no hay nada Para coger Como si estuviera mirando No sé Ahora mismo No sé Estoy perdido No sé Por donde es lo que fue Aquí lo que miraba Era la casa Esa ¿Va a quedar algún camino Por aquí Que no me haya dado yo cuenta? No creo Tío Si es que no ¿Qué pasa tío? A ver si el de las estatuas Este Ese grande Que estaba Y me deja pasar Es que no lo sé Bueno Pues no lo sé A ver si este Me abra aquí Un camino Argo ¿No? No No Y encima No me deja Aquí utilizar Los poderes De las reinas De las reinas En el bloqueo Que estoy siendo fuerte Vale Entonces me está diciendo Que vaya Vaya Me está diciendo Que coja Ahora ya tengo Cuatro mierdecillas De estas Lo que había Era una candela De esta A ver si no hay nada ¿Qué pasa tío? Bueno Ya he hablado Otra vez con el bicho Este ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Pues no sé ¿Para dónde tengo que coger tío? El anillo No sé Voy a ir a la casa De Es que no sé Es que ahora mismo Estoy perdido No me Seguramente Lo tengo Delante De mis propias narices Pero no No doy Con la Con la entrada A ver si ya no me va a dejar Este me va a dar coñazo Hasta la saciedad No ve Es que no ve Otra Otra entrada Tío No ve No tengo ni puta idea Si te digo la verdad Ahora mismo estoy perdido Ahora mismo estoy perdido Pues no sé Pues no sé tío Se supone Que se tenía que abrir Otra parte De donde tendría que ir Espérate Vamos a ir a la casa Que ya vamos a hablar Con los tíos Que están allí A ver si le dicen algo Porque es que Este me pide la tarta Vale Como no se arde las velas Y este me pide la partitura Aquí Pues no sé Vamos a hablar con este Es lo que me queda Voy a encontrar cuadro Pues no sé tío Ahora mismo ya Es que no lo sé Es que no tengo Ninguna puta pista Obtengo una reliquia De merienda Coloca la primera reliquia En la puerta del castillo No tengo ninguna Obtengo una reliquia De torre de reloj Obtengo una reliquia De invernadero Encuentro una manera De llegar al laberinto Bueno No sé macho Es que no hay Ningún camino Este me cuenta lo mismo Te voy a ir a ver Dónde está el Tren este Pero que va Aquí no me ha abierto Este ningún Ni me vende el billete Ni nada Lo único El anillo Pero no sé Para qué sirve El anillo No sé tío Para una misión Es un artículo Que protege Al usuario Del veneno Ni idea De verdad Que ahora mismo No sé No sé para dónde Hay que coger Es que no hay más camino Ni tengo una opción De mira Entregar el anillo Que te dará el boleto Es que ni puta idea De verdad Me cago en la puta Que te parió Manda huevazo Chaval Manda huevazo El reloj Vale Me llevo la aguja Tenemos la aguja Hay una que? Una luz roja Vale De visitante Hay un poquito En este libro Operaciones de la ventanilla De boleto Asegurarse Que los relojes Estén funcionando Según El horario Acepta El pago Del cliente Entregar el billete De esta ventricular Buen viaje Aceso Tenemos los billetes Arregla el horario De Funicular No Yo no quería salir Hostia Bish Tenía la puerta Ante todos mis putas narices Vale Necesito 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 La aguja Y la aguja la tiene Este de aquí Pero Pero tengo que Hostia Pero le tengo que encontrar La Arregla Arregla el horario Del funicular Es este hijo puta El que me tiene que dar Para arreglarlo Creo Es Yo no Lo Doy ," h Lo Lo vale esto debe ser los relojes para verificar y si el funcicunar está a tiempo parece estar roto a un reloj le falta una aguja de reloj tócate los cojones pero me falta la tarta tío me falta la puta tarta la puta tarta para que se me de la aguja que esa aguja es la que me hace falta para para arreglar ese puto reloj pero claro no sé dónde está la tarta ya esto va para atrás pues no lo sé de todas maneras chavales lo vamos a dejar por aquí llevamos una horita está bien el juego dice que dura 4 horas me va a durar 6 porque ando perdido pero bueno continuaremos en el siguiente gameplay justo por aquí decirlo de siempre si os gustó el vídeo me gusta suscribir mucho mejor y no olvidéis de pasar por nuestro canal youtube nuestro twitter en nuestro instagram hasta el próximo vídeo adiós